Que ganas de festival y de irme un rato al bar De un polo con la frac o bacanal con Cadizonia Que ganitas de pinchar o de otro carnaval Por mi que haya madrugada y que a su vez yo esté en Letonia Que ganas tengo de rumba De ir a Orbera o ya con y de ir a la plaza por fruta Si que uno se ponga a coger COVID Pero oye mi rumba, no quiero ir a la tumba Yo no hago nada en la punta Que el pánico no cunda Que el bicho ya se hunda Tu oye mi rumba, mi rumba en casita Mi rumba discretita Pero oye mi rumba, que el bicho ya se hunda Yo no hago nada en la punta No quiero ya más tumba La rumba en casita Que el pánico no cunda Mi rumba discretita No quiero ya la tumba Tu oye mi rumba Carybsonians Quarentine Carinter Rock Mighty Morillo Walter Ferguson Rumba en casita La rumba Música Música Gracias por ver el video